Un masaje perfecto, teniéndoles en sanación. Muy buenos días señorita Olimar, en este bello espacio, en esta bellísima mañana vamos a dar un masaje, un masaje relajante, un masaje desestresante para quitar la ansiedad, para quitar el estrés, para quitar esa falta de sueño también para sacar toda esa nerviosidad del cuerpo porque un masaje es completo podemos aprovechar la energía de todo el espacio que tenemos también a mis queridos seguidores, les invito a atrapar mucha, mucha energía para sanar el alma y el cuerpo, así también para curarnos de nuestro estrés ansiedad, falta de sueño también muchas de las veces el estrés lleva a la falta de apetito a las pocas ganas de vivir pero en esta mañana quiero ofrecerles mucha, mucha energía para que todos estén muy satisfechos de lo que podemos absorber sabe que para la energía no hay tiempo ni distancia es por eso que transmitimos de donde sea la energía y toda la curación, la sanación, la purificación también porque la energía hace ese trabajo vamos a empezar señorita vamos a empezar dando un toquecito muy angelical ya que las plumas representan mucho, mucha suavidad, mucha pureza las plumas representan la energía del viento y con esta energía bellísima del viento vamos a enviar mucha energía a la distancia para todos los seres que nos observan, que nos aprecian este canal y aprecian los masajes, los videos de todo que se hace de mí y también de mis compañeras que somos un equipo de trabajo esto es estamos pasándole con las plumas a la señorita esto ofrece la paz, la armonía y la tranquilidad y de paso retiramos alguna energía que le esté molestando estos toquecitos de pluma nos ayudan a tener paz nos ayudan a conseguir mucha, mucha espacio de luz nos ayuda a encontrar con la parte este, angelical con la inocencia pura de la naturaleza y nos ayuda a conectar muchísimo con nuestro niño interior porque las plumas son símbolo el más tierno símbolo de los ángeles muy bien con las plumas no tenemos miedo de pasar por el rostro el rostro de las señoritas porque las plumas lo único que hacen es acariciar nuestra energía no lo lastiman no lo hacen ningún tipo de daño simplemente recogen la energía de una manera muy sutil muy suave muy bien ahora vamos a colocar un aceite para masaje y así deslizar con facilidad las manos en el cuerpo de la señorita en el cuerpo de la señorita y aquí masajeamos desde el oído para conseguir un masaje perfecto con la señora el cuerpo de la señorita y aquí el cuerpo de la señorita tiene muy distancia Muy bien Aquí retiramos toda clase de Toda clase de cosas Negativas También Vamos acomodando Todas las arterias Los tejidos Del cuerpo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Recorremos bien la mano Para que el cuello Se venga a relajar A soltarse A rehabilitar De todas esas contracturas Producidas por tensiones Ahora apreciamos el masaje Del otro lado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Igual de la misma forma Acomodamos Todas las Arterias Todas las tensiones Aquí encontramos Como unas venas Encogidas Lo relajamos Lo rehabilitamos De una manera Muy suave Todas las tensiones esto es aquí vamos acomodando muy bien vamos relajando cuello y hombro para que si hay una buena respuesta física aquí como podemos apreciar el masaje es muy al hombro y a las paletas también parte de la columna vertebral relajamos conseguimos y apreciamos una relajación muy buena y a las paletas y a las paletas y a las paletas esto es aquí le ayudamos a relajar a la señorita de todas esas contracturas no, 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 no muy bien hemos conseguido una relajación muy linda muy suave pero muy eficaz esto es la señorita consigue una paz consigue mucho relajación consigue muchísimo armonía armonía ahora damos masaje parte de la espalda que nos había quedado muy bien aquí relajamos todo lo que es la cadera las costillas y la columna también también nos relajamos sacamos todo el aceite cansancio, ese dolor que a veces provoca el estrés el esfuerzo del trabajo de la caminada por la ciudad o tal vez de mucho mucha sentada en la oficina esto es en que relajamos todo lo que es la columna la tensión de la cadera muy bien damos unos golpes como relajación y 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 muy bien conseguimos que todo el abdomen se relaje junto también a la columna esto es ahora relajamos toda la espalda y conseguimos una muy buena relajación una muy buena una paz una tranquilidad y y así todas las arterias se rehabilitan se despiertan se ponen muy bien esto conseguimos que todo se ponga en una paz en una armonía y que el cuerpo responda a lo máximo a lo máximo muy bien ahí tenemos todo la relajación completa de la espalda tenemos una muy buena curación muy buen buen masaje ahora colocamos una crema suave bien bien lo colocamos primeramente en el ombligo porque es un punto energético de alto nivel el ombligo es el espacio por donde se alimenta el bebé cuando está en el vientre de la mamá bueno, por donde fuimos alimentados todos y al colocar aceites o cremas suaves hace que todo el cuerpo tenga contacto con el aceite o con la crema y así puede gozar de una curación, de una humectación, de una tranquilidad de forma inmediata recomiendo a mis seguidores que cuando tengan mucha depresión mucha desesperación coloquen aceite de almendras o de oliva también el aceite de menta que da mucha paz eso les ayuda muchísimo coloquen el ombligo vamos aflojando vamos soltando todas las contracturas todas las todas las cosas negativas retirando todas esas contracturas esas cargas de energía esos miedos aquí en el flexo aquí nos llenamos de miedos es una tensión de alto nivel que llevamos a veces aquí en esta zona relajamos y apreciamos una curación muy bella un masaje en el estómago lo hace muy 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 bueno porque allí es donde están todas las emociones el estómago no solo almacena o digiere cosas o alimentos físicos también digiere las emociones digiere también o a veces queda almacenado esas emociones fuertes como la ira los miedos el resentimiento luego afecta al hígado al páncreas al estómago mismo esto tenemos muy muy buena relajación tenemos un muy buen esto es conseguimos que todo el estómago se relaje que todo el intestino se se desestrece conseguimos que todo se quede en paz que todo esté muy bien una vez más acariciamos el ombligo conectando con todas las partes del cuerpo ya que es un punto energético muy muy bueno donde podemos comunicar cualquier medicina o masaje cuando sentimos que todo se nos va abajo se acueste en la tierra con el ombligo conectado a ella y pedirles que les absorba por ahí todas las malas energías y que la tierra le recargue de energía muy bella aquí aquí armonizamos y relajamos y relajamos lo que es el centro energético del flexo y también el segundo chakra que está que está a la altura del ombligo que está a la altura del ombligo que está a la altura del estómago entonces entonces hacemos un masaje un masaje de los dos puntos energéticos poniéndoles en armonía poniéndoles en sanación y quitando toda clase de contacto con la física y emocional bien pues ahora vamos a mejorar la circulación en la señorita como la mayoría sabe que al poner los pies hacia arriba mejora mucho la circulación entonces vamos a trabajar en eso mientras tanto relajamos las venas relajamos el músculo relajamos todas las contracturas de los pies de la señorita aprovechamos a lo máximo el masaje y la og i y en en el ahí suelen hacerse varices y esto relaja muchísimo también lo ayuda a circular porque coge más fuerza la sangre ayudamos a que se relaje muy bueno muy bien la pierna de la señorita ahora trabajamos con la otra muy bien de la misma forma lo liberamos liberando liberando toda la sangre que está allí lo mejor de forma fría de forma muy lenta y queda acomodándose allí entonces lo liberamos la sangre con la otra la sangre Gracias. Ahora liberamos todas las contracturas, todo de los pies y al tocar ciertos puntos energéticos en los pies también liberamos el cuerpo. Entonces un masaje en los pies, hablamos de un masaje de todo el cuerpo incluidos los intestinos. Muy bien, aquí liberamos a lo máximo toda clase de contracturas emocionales, físicas. Muy bien. Relajamos el tobillo, relajamos todo el pie, tomando en cuenta que estamos muy conectados con todo el cuerpo. Relajamos todo el cuerpo. Entonces, hemos conseguido relajar todo. Muy bien, mi bella señorita. Después de tener un rico masaje por todo el cuerpo, ahora vamos a pegarles una masajerita a su cabeza. Y le acomodamos todo. Gracias. 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 Muy bien. Ahora, cepillamos para que la señorita tenga un buen relajamiento, un buen... sentir de todo lo que se ha venido haciendo. Muy bien, mi bella señorita. Hemos tenido un buen relajamiento. Hemos tenido un espacio muy bellísimo de masaje, de relajación, de curación, también de todo lo bueno. ¿Cómo se siente mi bella señorita? Excelente. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.